Deciros que son 1.400 kilos de chocolate lo que se ha necesitado para hacer esta muestra entre chocolate blanco y chocolate negro. Comentaros que son 7 maestros pasteleros durante 4 meses lo que se ha tardado en hacer esta muestra y que el Belén en total tiene unos 52 metros cuadrados por su lado. Comentaros también que nada más que en figuritas, del patrocito, de la opejita, los cerditos, hay más de 250 puestos en todo el Belén. Todas las piezas pequeñitas que habéis en la zapatería, en la herrería, en la panadería, en la pastelería o en la carnicería están hechas en mazapá y en azúcar. Son dos piezas manuales hechas en mazapá y en azúcar. Comentaros pues que las figuritas están hechas con golpes y luego todo lo que son las casas están hechas con patrones. Patrones como los que se usa cualquier sastre para hacer un vestido. Nosotros fundimos el chocolate a 45 grados, se entiende una lámina de chocolate sobre una mesa y se ponen los patrones encima. Se van recortando las cuatro paredes, se pegan y se van humiendo con chocolate caliente. ¿De acuerdo? Y ya tenemos lo que es el armazón de la casa. Comentaros pues que este año se le ha dado un estilo distinto a otro año porque hemos querido hacer lo que es un Belén tipo cordobés, ¿vale? Tipo cordobés lo que hemos hecho es meter lo que son, digamos, pues la mezquita que la tenemos allá al fondo, ¿vale? Si os fijáis se ven los arcos al interior de lo que es la mezquita. La calahorra que la tenemos a la derecha, que es aquella blanca, ¿vale? O lo que es el puente de San Rafael con los molinos que tiene por la derecha. Y deciros pues nada más, que el Belén todos los años es totalmente nuevo, que es cuando pasan las fiestas navideñas, vienen 800 niños de los colegios, se organizan una chocolatada, se comen el Belén y hasta la mezcla. Ahora, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta que yo le pueda decir, que pregunte. Ninguna duda. Menores de 15 años. Por aquí me parece...